Humillate, pídeme perdón, llorando de rodillas háblame Dime que sin mi tu vida no es la misma, implórame Que vuelva a besar tus labios con ternura, ruégame Que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias, convénceme Que no voy a arrepentirme si te quedas que esta vez No vas a fallar, Miquel, lo nuestro va a marchar también Que de mis heridas no voy a acordarme, pensaré Que todo fue un sueño, una pesadilla y suplícame Que tenga piedad de ti, que me conmueva en mi corazón Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil que te dé otra vez, mi amor Humillate, dime que no vales nada, que tu amor no he sido yo Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humillate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad, en la tristeza y el dolor Humillate del mismo modo como Luis y yo Humillate del mismo modo como Luis y yo